Pero Miki, Miki mírame bien, a ver, ¿quién soy? Alexis Ayala, ¿no? ¿Viste la novela de tres mujeres? La última que hice. La última que hice. La última que hice. El grupo es muy viejo, chique. Por favor déjame trabajar. María Elena Saldaña, la... María Elena, sí, por favor, permiso. Por favor, dame un permiso. Por favor, señora Saldaña, su mesa la está...